A ver, Lili Tellez, pero por un Gerardo Fernández Noroña, usted renuncia. Gerardo Fernández Noroña, para empezar, es del Partido del Trabajo. Y usted me dice que se asume como de derecha, como conservadora. ¿Usted le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy de derecha, yo soy conservadora abiertamente? Ah, es que yo nunca he dicho eso. No tendría por qué decirle eso al presidente. Pues usted dijo que no es de izquierda. Lili Tellez Noroña era de Morena y lo pasaron al PT para salvar al PT. Y en la coalición por la que fui estaba el PT. Y también estaba el Partido de Encuentro Social, que es más conservador. Que es muy conservador. Por eso le digo, ¿en dónde estuvo la gota que derramó al vaso para que vaya a atacar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, una Lili Tellez, en lo que muchos consideramos es un dejo de ser malagradecida cuando hace campaña por usted, cuando dice, en campaña bendita redes sociales, en el poder maldita redes sociales. Ese es un claro golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, Lili Tellez. No, yo no he hecho campaña en contra del presidente, Vicente. Yo lo que he hecho es lo que he hecho toda mi vida, toda, desde que tenía 17 años que inicié en el periodismo, que es señalar los abusos, la corrupción del gobierno y de los criminales, de los delincuentes de cuello blanco. Es lo único que he hecho. He seguido con lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya no les gustó a la 4T porque ahora no les conviene una crítica interna. Entonces, yo no me he dedicado a atacar al presidente. Solo he señalado lo que está mal cuando veo que algo está mal. Te voy a poner un ejemplo. Lo que estábamos platicando antes no fue la gota que derramó el vaso. Eso, insisto, lo estás diciendo tú, no yo. Pero si quieres, ahorita te platico cuáles fueron las gotas que derramaron este vaso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el presidente fue a saludar, se bajó a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, a mí se me rompió el corazón. Literalmente. Fue una ofensa para las víctimas del narcotráfico, una ofensa para las Fuerzas Armadas, una ofensa para la ciudadanía que hemos sufrido tanto en este país por el narcotráfico, por la violencia que ha provocado. Y también en lo particular, como periodista que he trabajado y denunciado temas del narcotráfico, de hecho, yo fui la primera que puse en Televisión Nacional Abierta asuntos del narcotráfico cuando era un tabú, hace muchos años, hace 21 años. Cuando era un tabú hablar del narcotráfico en televisión, quiero decir, ahí se me rompió el corazón. Me pareció que nos ofendió y me pareció una falta de dignidad de la institución presidencial, haber detenido el convoy presidencial y haberse apresurado a saludar a la mamá del Chapo y después permitir que lo abrazara el abogado del Chapo y que le dijera cosas en secreto. Fue indignante para muchas personas y yo tenía que decirlo. Ese tipo de cuestiones las hubieras, las habría señalado con cualquiera, con cualquier presidente. Desde Carlos Caminas de Gortari, que fue cuando llegué a Televisión Azteca, pero antes trabajaba en Hermosillo en Televisión, he señalado lo que veo bien y lo que veo mal de todos estando en funciones. Y yo me comprometí a seguir haciéndolo, que ahora ya no le convino a la 4T, eso es otra cosa.